Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que dedicamos al Día de Navarra, Onguietorri. Este año, como consecuencia de la situación que vivimos con motivo del COVID-19, programamos menos actos y más acotados, pero tenemos que pensar en positivo. Es mejor pensar en todo lo que podemos hacer y en que no hay una única manera de hacerlo. Por hecho, podemos celebrar este día con encuentros telemáticos, por ejemplo. Este año, el Día de Navarra es un buen momento para agradecer el enorme esfuerzo que como ciudadanía hemos hecho y hacemos para superar juntos esta pandemia. Y, por supuesto, entregamos la Medalla de Euro de Navarra, en esta edición, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. A todos, enhorabuena y gracias. Agradecimiento y reconocimiento que extendemos a los trabajadores y trabajadoras de sectores esenciales, ya sean emergencias, seguridad, logística, atención a la ciudadanía en general desde los distintos servicios. Miles y miles de navarros y navarras que también, desde el voluntariado generoso, son patrimonio intangible porque el talento, el trabajo, la dedicación, la valentía y el compromiso con el servicio a la sociedad son impagables. Desde aquí, la felicitación y el agradecimiento y la petición a toda la sociedad navarra que mantengamos fortaleza de ánimo y resistamos unos meses más. Y el recuerdo, sobre todo, recuerdo afectuoso a todas las víctimas de esta pandemia. Feliz Día de Navarra. Soriónac, etasquerricasco.